La monarquía parlamentaria en la que el rey es símbolo de la unidad y de la permanencia del Estado. La monarquía parlamentaria en el seno de una democracia que impulsó mi padre, el rey Juan Carlos I, de forma tan decisiva y determinante durante aquel periodo trascendental de nuestra historia, y siempre junto a él, el apoyo permanente y comprometido de mi madre, la reina Sofía. Las palabras de Felipe VI durante el acto celebrado este jueves en el Congreso de los Diputados con motivo del 40 aniversario de la Constitución Española no han sido sino un claro reconocimiento a sus padres, los reyes Juan Carlos y Sofía. Nada más pronunciarlas, han provocado una una sonora, fuerte y larga ovación entre los asistentes, incluida la reina Leticia y sus dos hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, muy similar a la que don Juan Carlos y doña Sofía han recibido al acceder al hemiciclo. El padre de Felipe VI le ha agradecido entonces con un gesto estas palabras, que han llegado a emocionar a la reina Sofía. Ambos se han mostrado muy sonrientes, agradecidos y asintiendo con la cabeza. El particular homenaje se ha sumado así al que ha recibido doña Sofía por parte de su muera, la reina Leticia, que ha recurrido a unos pendientes de rubíes que pertenecieron a su suegra. Otro de los homenajes ha corrido a cargo de Ana Pastor, presidenta de la Cámara Baja, quien minutos antes del discurso de Felipe VI, ha querido reconocer el respeto, gratitud y efecto por tantos años de servicio y entrega a España. La presidenta del hemiciclo ha recordado también unas palabras del propio don Juan Carlos sobre la Carta Magna. Las diferentes ideologías aquí presentes no son otra cosa que distintos modos de entender la paz, la justicia, la libertad y la realidad histórica de nuestra patria. La diversidad que encargan responde en un mismo real, el entendimiento y la comprensión de todos, y está movido por un mismo estímulo. El amor a España ha citado a la política en referencia a las palabras que en su día pronunció el rey Juan Carlos, provocando una fuerte ovación por parte de todo el público. Don Juan Carlos y doña Sofía, por su parte, se han mostrado muy emocionados durante todo el acto, al que han acudido junto a don Felipe y doña Leticia, a la princesa de Asturias y a la infanta Sofía. Precisamente la primogénita de los reyes ha puesto, con su presencia en este acto, el broche de oro en el gran año de su debut como princesa, en el que ha visto aumentada su presencia pública y en el que ha comenzado a tener un papel fundamental en algunos de los actos institucionales, como durante la conmemoración de la aprobación de la Carta Magna en las Cortes, el pasado 31 de octubre, día de su cumpleaños, cuando leyó su primer artículo. ¡Gracias!